El Frente Sandinista inscribió como candidatos a diputados ante la Asamblea Nacional a 49 actuales parlamentarios del oficialismo, entre los que están tres legisladores sancionados por la comunidad internacional. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el jefe de la bancada sandinista Edwin Castro y Gualmaro Gutiérrez, son los tres diputados sancionados que encabezan la lista de candidatos del partido gobernante. Castro y Gutiérrez cumplirán 25 años como diputados al finalizar el presente periodo legislativo, mientras que Porras ha sido reelecto tres veces desde 2001. En los primeros puestos de la lista está la actual vicepresidenta de la Asamblea, Maritza Espinales, los diputados Wilfredo Navarro, José Figueroa, Melba Sánchez, Carlo Emilio López, Patricia Sánchez, Iris Montenegro y Guillermo Arce. Entre los nuevos aspirantes presentaron Moisés Absalón Pastora y Adolfo Pastrán, quienes divulgan la propaganda oficial a través de sus programas en la televisión estatal. Los antiguos miembros del Partido Liberal Constitucionalista José Antonio Alvarado y Jaime Morales Carazo lideran la lista de candidatos a diputados para el Parlamento Centroamericano. La Alianza Ciudadanos por la Libertad no ha revelado su lista de candidatos a diputados. La Unidad Nacional Azul y Blanco señaló este martes que no reconoce como legítimo ni legal el proceso electoral que culminará en las votaciones del 7 de noviembre, por considerar que no cumplen con los estándares internacionales aceptados en materia electoral. La UNAP advirtió que inició una nueva etapa de lucha cívica, aunque no explicaron con claridad en qué consiste. Esta organización aseguró que no está llamando al abstencionismo, porque valoran que el sufragio es un derecho de los nicaragüenses y cada persona debe decidir su participación. Los directivos de la UNAP también denunciaron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya decidieron el resultado de las elecciones y que eso no cambiará si la población se abstiene de votar o si por el contrario sale a votar masivamente. La permanencia de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua perpetuaría la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos bajo su mandato, aseguró Amnistía Internacional. El FSLN inscribió a Daniel Ortega y Rosario Murillo como los candidatos a la reelección presidencial ante el Consejo Supremo Electoral la tarde de este lunes 2 de agosto. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, señaló que mientras se anuncia la candidatura de Ortega Murillo, miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos siguen esperando justicia por los crímenes cometidos por las autoridades nicaragüenses bajo su gobierno. La representante indicó que para salir de la crisis se necesita que las violaciones a los derechos humanos se detengan, que los señalados como sospechosos sean investigados con imparcialidad y que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación. El Ministerio de Salud reportó este martes un aumento de contagios de COVID-19 para llegar a 17 semanas consecutivas de ascensos. Según el Minsa, entre el 27 y el 3 de agosto, se registraron 383 nuevos contagios de COVID-19, 21 más que la semana anterior. Estos datos se acercan cada vez más al mayor pico de contagios de los datos oficiales, que registró 480 infecciones durante la última semana de mayo de 2020. Sin embargo, a pesar del aumento de contagios, el Minsa mantiene estancadas en una las muertes por COVID-19 desde hace 43 semanas y continúa sin alertar a la ciudadanía sobre el repunte de casos de la pandemia. Por el contrario, el gobierno ha optado por amenazar a médicos independientes con suspender sus licencias o acusarlos bajo la ley de ciberdelitos por informar a la población sobre el avance de la COVID-19 en el interior del país. Olívar Celedón Benavides y Óscar Fuentes Torres son dos migrantes nicaragüenses que murieron en días recientes en México intentando cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos. Celedón murió el sábado 31 de julio al caer de un tren en movimiento mientras circulaba entre Zacatecas y Coahuila. Medios mexicanos reportaron que Óscar Fuentes falleció luego que dos sujetos en motocicletas dispararon contra un grupo de migrantes que estaban en las fueras del albergue Jesús el Buen Pastor, en Tapachula, la noche del domingo 1 de agosto. Los disparos alcanzaron también al nicaragüense Melvin Altamirano. Familiares explicaron a medios mexicanos que los nicaragüenses son oriundos de la Trinidad Estelí y desconocen el motivo del ataque. La madre de Fuentes, María Torres, aseguró que ya había perdido a su otro hijo, William Fuentes Torres, asesinado durante las protestas sociales de 2018. Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua han advertido de un incremento en el número de nicaragüenses que salen de forma ilegal, como consecuencia del incremento de la represión gubernamental contra opositores, activistas, campesinos y empresarios, y por la recesión económica que enfrenta el país desde hace tres años.